hola qué tal cómo están y aquí estamos de regreso y ahora les voy a presentar cómo realicé mi masa rústica de cartón de huevo como ven aquí tengo los cartones de huevo y solamente tenemos que irlos haciendo en pedazos pequeños lo más pequeño que puedas de preferencia puedes tener el agua que esté caliente vamos a hacer la cantidad que vayas a necesitar lo vamos a dejar remojando aproximadamente un día por cuestiones de trabajo lo dejé dos días como ves el cartón de huevo ya es un papel reciclado y es muy muy fácil de desbaratarse al momento que se estaba mojando aquí ya pasaron dos días y ahora voy a proceder a exprimirlo a sacarle todo el agua y vamos a utilizar una coladera normalmente yo lo hago con las manos pero te puedes ayudar con la coladera como ves ya está casi totalmente desbaratado ya está casi el cartón unido y vamos a seguir sacándole todo el agua lo más que podamos a todo nuestro cartón que ya tenemos remojado de un día o dos días nos vamos a asegurar de sacarle todo el agua posible entre más seco quede va a ser mejor y ahora sí que ya le sacamos todo el agua posible entre más seco quede y más el máximo de agua que se puede yo le voy a agregar engrudo si el engrudo casero que yo hago le vamos a echar la cantidad que sea suficiente lo vamos a ir mezclando poco a poco como este engrudo ya contiene un poco de azúcar eso me facilita mejor y la masa se va uniendo más vean cómo se va uniendo se va agarrando una consistencia más suave y le vas agregando de acuerdo tú veas que sea necesario también le puedes agregar un poco más de pegamento blanco como ves aquí ya está casi casi lista como ves no he necesitado de la ayuda de la licuadora ni de batidor y el resultado me ha gustado bastante quizás la masa quede un poco más más fina con licuadora pero de esta forma en que lo he hecho me ha gustado muy bien a medida de que lo vas amasando te vas a dar cuenta si necesita más engrudo o necesita un poco más de pegamento y bien ahora sí ya está lista ahora sólo nos nos queda guardarla como ven aquí vamos viendo qué cantidad tenemos en que lo podemos ocupar y para guardarla lo vamos a poner en un plástico de cocina y esto nos puede servir para muchos muchos trabajos realmente para guardarlo en la nevera no sé cuánto tiempo pueda durar pero yo creo que te dura un buen tiempo puedes agregarle un poco de bicarbonato si es que no lo vas a usar pronto en el vídeo anterior mostré dos diseños de plato así que hoy te voy a mostrar el otro diseño como es que me ha quedado mientras esta masa la vamos a guardar para un próximo trabajo este es el plato que te mostré en el vídeo anterior y ahora te voy a mostrar el resultado usé la misma técnica los mismos colores verdad que queda fenomenal bueno pues gracias por tu tiempo y sólo te pido que me regales un like comentes y compartas y si me ves por primera vez suscríbete tenemos algo nuevo para ti cada semana adiós y y Gracias por ver el video.